¡Otra vez! ¡Vuelve! ¡La cumbia, la cumbia sureña! ¡Los superadegres! ¡De la combuna de Galvarino! ¡Ey mi amor! ¿Te gusta? ¿Te gusta la banana? ¡Así! Si te gusta la banana, ven a bailar la banana Si te gusta la banana, ven a bailar la banana Si te gusta la banana, banana! unserer story Y lo baila mi gente, en el norte y el sur La cumbia, la cumbia sureña Ay que rico no Y arriba las palmas, arriba las palmas, 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 esto Así, 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 así Si te gusta la banana, ven a bailar la banana Si te gusta la banana, ven a bailar la banana Si te gusta la banana, banana y un poco banana Banana y si te gusta la banana, banana y baila banana La cumbia que te mueve, la cumbia diferente, cumbia estrella ¡Eso! Los superamigres, en la comuna de Galvarino Si te gusta la banana, banana y un poco banana, banana y si te gusta la banana, banana y baila banana, banana y ¡Ey Juancito! ¿Y te gustó? ¿Te gustó mi banana? ¡Ay, ay, 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 la cumbia! ¡Y la palma, 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 salvia! ¡Eso! Los superamigres, de la comuna de Galvarino